Viste lo que hizo? Cómo estaba atento a lo que le pasaba a lo suyo, pero también con cualquier persona con la que se encontraba. Y pensaba, cómo hacer en tiempos de indiferencia cultivar un corazón así compasivo. Porque no sé si a vos te pasa, pero vemos las noticias, vemos lo que pasa en el mundo y nos vamos acostumbrando. Tornamos normal lo que no es normal y así nos vamos poniendo como una coraza que nos hace ser indiferente al dolor, al sufrimiento, a las realidades de los demás. Por eso, dos cosas en este día. Una, puedas hacer experiencia de ese corazón compasivo de Jesús. Porque también hoy Él está atento a lo que te pasa, a lo que sentís, a lo que estás viviendo. Qué bueno que es sanar nuestras ideas y representaciones de Dios que nos hemos forjado y que no son el Dios que Jesús nos mostró. Y segundo, aprender y fortalecer este corazón compasivo, esta delicadeza para con los otros. Además de su corazón divino, de su sagrado corazón, eso también desde su humanidad lo fue viviendo en casa. Porque María estaba atenta a las necesidades de los demás. Así tenemos que ser. Vamos que se puede.